Oye Mami di que no Que solo me quiere a mi Que aunque yo no estoy A tu lado amor Tu naciste para mi Que en tu corazón Solo mando yo Que soy el que te domina Oye vuelve a mi Porque yo sin ti Mami no quiero la vida Para que quiero vivir Si no estas conmigo amor Por si no estas aqui Yo soy presa del dolor Vuelve a mi mi amor Mami Vuelve a mi Dame tu calor Ven Hazme feliz El tanto querer A esta mujer Esta acabando Conmigo Mami vuelve a mi Hazlo por favor No me de tanto martirio Dame un poco de tu amor Mira que lo necesito Mira que lo necesito Mami Déjate querer Que el amar No es un delito Vuelve a mi mi amor Mami Vuelve a mi Dame tu calor Ven Ven Hazme feliz Oye Apeliz A Teodoro Mami Que esta sueldo Que esta sueldo Ahora No me de tanto No me de tanto martirio No me de tanto martirio Dame un poco de tu amor Mira que lo necesito Mami Mami Déjate querer Que el amar No es un delito Vuelve a mi mi amor Mami Vuelve a mi Dame tu calor Ven Hazme feliz Hazme feliz